En este mismo momento, lo que dice de no arroba, es el permiso cual, se hace toda una situación parlamentaria, pues hay ese proceso de solicitud para efectos de aquí, constituidos como una plena jurisdicción del Congreso Nacional, respecto a ese solicitud, se puedan cambiar el sentido de que se pueda. ¿Tendrían que conocer entonces los detalles de los demás diputados, todo lo que conocieron ya no tiene la audición? Para eso hay una exposición, hay parte de las secretarias del Congreso, todo lo que se han dictado y resumen, todo lo que se trae ahí, y a partir de ese momento se pueden imponer todos los diputados donde se puede conocer más. ¿Ese como resumen ya se les entregó o se les va a entregar? No, 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 no. ¿Cuándo augura que podría ser este periodo extraordinario? ¿En qué momento no está? ¿A partir de ahora en la hora de la semana? ¿En qué momento no está? ¿En qué momento no está? ¿En qué momento no está? Digamos, 48 horas. El magistrado decía que podría haber una violación al principio de inmediación procesal. El magistrado decía que podría haber una violación al principio de inmediación procesal. El magistrado decía que la policía no admite, por ejemplo, pasos que no se le dio. Gracias.